¿Qué onda chavos? Les hablo Miguel de Sonido del Picudo. En este episodio les voy a presentar el baile de la tocada donde un amigo me contrató. Antes de eso no se les olvide que sigo enviando las USBs y los PA2 ya programados para sus sistemas de sonidos amplificado y pasivo. Y bueno, pues en este evento, si se fijan, puse el equipo de sonido pues de esa manera, dos bajos por lado, dobles 18, ahí está parte de la iluminación, ocho cabezas móviles de las LEDs, esos son los monitores Mackie's. Puse seis para la banda, dos enfrente, perdón, cuatro enfrente y dos atrás. Ahí está el amigo DJ Alex y yo echando un taquito. Ok, vamos a escuchar el equipo de sonido, a ver qué tal suena con la banda y luego con el DJ. A ver ese aplauso de nuevo que se escuche para todos. A ver ese aplauso de nuevo que se escuche para todos. A ver ese aplauso de nuevo que se escuche para todos. A ver ese aplauso de nuevo que se escuche para todos. Y bueno, pues en este evento. Y bueno, se llegó la hora de prender la iluminación Cuando entró el DJ Cuando entró el DJ Chequen estas tomas de la iluminación de diferentes ángulos El DJ El DJ Se llenó la fiesta bastante raza Chequen la iluminación como se mira hasta el final del salón Y como se oye el equipo de sonido El DJ El DJ El DJ El DJ Así que yo la tuve que hacer de DJ Para aventarme la hora donde sale con el robot Chequen Así inicié yo tocando con su mezcladora Y pues hacer ambiente para que él baile y salga con el robot El DJ 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 y 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 ¿Quién sabe que tengo en la cabeza? ¿Tancias un currón? ¡Llegando! ¡Está volando saltando! ¡Y saltando! ¡Morrenos, están viendo la de Comayo Dorado! ¡Ahorita vienen unos pequeñitos más siguientes! Para que tengamos un set que tengamos que estar con el grabado Para que la gente se aloque un poquito ¡Vamos a ver las de Cabello Dorado! ¡No creo que sí! ¡Todos el mundo con la mano, Sarita! ¡Vamos a ver! ¡Los vamos a dejar con la barba! ¡Está por aquí presente! ¡La barba más 5 de T! ¡Fuerte el aplauso para ellos y para el robot! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y para la quinceañera un aplauso que se escuche fuerte! ¡Vamos a dar un saludo para toda la gente de Santa María Jalisco! Y bueno pues terminó el evento Ya allí solamente estaba DJ Alex tocando Yo ya estaba recogiendo toda la microfonía Todos los monitores de la banda La banda ya se había ido Básicamente ya era la última media hora Ya nos pusimos a recoger equipo de sonido Ese día no me ayudó mi tío Porque Alex pues me iba a ayudar En eso habíamos acordado desde antes Así que ellos me ayudaron Y de nuevo no se les olvide que sigo enviando las USBs de 8800 temas a todo Estados Unidos En física, en la USB física Y a México la enviamos por correo electrónico para que les llegue de volada Inclusive aquí en Estados Unidos también se las puedo enviar por carpetas Los chavos que la ocupen de emergencia De un ratito para el otro les llega ¡Chido! Nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!